Alcancé a caer de lado, entonces con la cabeza en el piso y me abrí aquí. Toño Mauri acaba de revelar que estando en plena recuperación, después de su contagio de la enfermedad mundial, él tuvo una fuerte caída que lo hizo recibir algunas puntadas en la ceja derecha. A pesar de estar realmente entusiasmado con este tema de salud, principalmente con la gran evolución que ha tenido con el paso de los días, el actor relató este momento donde tuvo una merma en su estado físico, misma que lo llevó a tener un fuerte encontronazo en la cabeza. Aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Toño platicó que hace un par de días, él se cayó. Debido a esto, le tuvieron que dar algunos puntos en la ceja. Tropecé con mi pie derecho y yo me fui para adelante. Ya no tengo el suficiente peso de sostenerme. Toño relató que debido a la enfermedad mundial, él ya no tiene la fuerza para poder sostenerse. Aún así, el gran actor aseguró que este percance. No le hizo mal en gran medida en su recuperación de la enfermedad mundial. Él comentó que conforme va pasando el tiempo, poco a poco sus músculos y sus nervios se van activando. Alcancé a caer de lado, entonces con la cabeza pegó en el piso y me abrí aquí. Afortunadamente no hubo mayores complicaciones. Y aunque seguramente la caída sí estuvo bastante fuerte, el intérprete literalmente está completito. Por otra parte, el artista de 56 años de edad comentó que en algunos meses estará listo su libro, en el cual relatará su contagio de la enfermedad mundial. Toño comentó que cualquier persona que ha pasado por una situación así, va a ayudar mucho a que lo pueda leer. Con las palabras de otra persona que vivió esta misma situación, o tal vez alguna persona que lo quiera leer, puede encontrar solución a algún contratiempo que está teniendo. Recordemos que a mediados del año pasado, Toño Mauri reveló a través de una entrevista que él se había contagiado de esta enfermedad mundial. Y aunque en su momento él estaba preocupado por su salud, se le veía bastante tranquilo. Él casi estaba en un excelente estado de salud. De igual manera, Toño reveló que cuando lo llevaron al hospital, él se sintió muy tranquilo y hasta llegó a pensar que únicamente pasaría unos cuantos días en el nosocomio. Tristemente, mientras más pasaban los días, su estado de salud iba mal, mal, mal y mal. Esto pasó tan rápidamente que sus familiares hasta llegaron a pensar que no la iba a librar. Por el estado tan delicado de salud en el que se encontraba el actor, él entró en un coma. Durante cuatro meses no se sabía si el actor iba a sobrevivir o partiría de este mundo. En total, fueron ocho los meses en que Toño Mauri se la pasó internado en este hospital de Miami. Afortunadamente, a él le pudieron hacer un doble trasplante de pulmón. Por esta razón, ahora lo vemos mucho más recuperado. Poco a poco, su estado de salud va regresando a la normalidad. Pero definitivamente, él sí ha tenido algunas secuelas a lo largo de todo este tiempo de recuperación. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.